que Grenier le toca la pelota ahí, gran control y dispara facilísimo al marco pero Memo hace la primera atajada de gol porque el disparo era muy bueno y mejor la despiada del arquero mexicano venía abriendo el disparo de Gomí y Raúl y no lo suficiente para admitir al choque en la contabilidad